Y el punto limpio de siempre se transformó en un punto vivo integrado en los municipios y accesible. Un espacio vivo digitalizado donde depositar, almacenar de manera ordenada y gestionar los residuos correcta y eficientemente. Un lugar para fomentar la formación y el empleo. Un nuevo espacio para impulsar y desarrollar la economía circular y actividades sociales y medioambientales en Castilla-La Mancha, que se complementará con una red de puntos vivos móviles en toda la región. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.